Mira Lo que has hecho Mira Con estas cosas Que tú has inventado Y que sabes No son verdad Mientes Cuando me dices Vida Te quiero mucho Y sabes que Hasta la muerte Yo te vi amar Lo que pasa es que Ya me enamoré Aunque sean Solo mentiras Yo seguiré Teniendo este amor Para ti Vida mía Y aunque sean Solo mentiras Yo te amaré Día tras día Mira Lo que has hecho Lo que has hecho Con estas cosas Que tú has inventado Y que sabes No son verdad Mientes Cuando me dices Es vida Te quiero mucho Y sabes que Hasta la muerte Yo te di amar Lo que pasa es que Ya me enamoré Aunque sean Solo mentiras Yo seguiré Yo seguiré Teniendo este amor Para ti Para ti Vida mía Y aunque sean Solo mentiras Yo te amaré Día tras día Lo que pasa es que Ya me enamoré Aunque sean Solo mentiras Lo que pasa es que Ya me enamoré Aunque sean Solo mentiras Vida Vida